¿Cómo están? Yo soy Groot de YouTube. Bienvenidos a este nuevo video de la sección Game Versión Esta Especial de Halloween 2019. Y hoy vamos a hacer un gameplay que hemos jugado hace 3 años atrás y queremos hacer el remake. Hoy vamos a jugar Dungion Nightmares versión 1. Así que sin más triámbulos, vamos con el gameplay especial de Halloween. Ahí está, perfecto. Empecemos a abrir la puerta y ya vamos a empezar ya a buscar el principal de los principales que es el artefacto. Uy, ¿qué pasó aquí? Vamos a ver qué cosas podemos encontrar aquí. Ya encontramos el fucking esqueleto. Y me encima ataca. Está con un cadáver y se apagó la luz. Escucha, en cualquier momento se va a empezar a apagar la linterna, la lámpara. Y sí, se iba a decir linterna, maldita sea. Ya, ya, con permiso. Digo, Monchito, permiso que tengo que ir a buscar. Déjame pasar, por favor. Ya, gracias. ¡Es la tía Mary! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, corre, corre! ¡Que no te pille la tía Mary! ¡Que no te pille! ¡Vamos, corre! ¡Ay! ¡Me dio, me lastimó una vez! ¡Pero todavía estoy vivo! ¡Vamos, con todo, con todo! ¡Dale, dale! ¡Concha la lona del fucking esqueleto! ¡Me acaba de asustar! ¡Oh, weón! ¡Salvé de la tía Mary! ¡Acabo de salvar! ¡Por todo lo que recorrí! ¡Mira, por todo lo que recorrí! ¡Por andar esquivando de la tía Mary! ¡Ahora voy a ir abajo! ¡Que ahí no anduvimos antes! ¡¿Qué, con?! ¡Tenía que asustar el fucking ventilador! ¡Digo, vapor! ¡A ver! ¡Qué, tenia! ¡Uy! ¿Qué tenemos aquí? Aquí la cosa, lo que tengo que hacer es encontrar el artefacto y ahí está el fucking esqueleto nuevamente con ese fucking... eh... cadáver Tres lingotes ¡Uuuh! Este buen se me acercó Voy a hacer lo mismo como el anterior de mirar así ¡No! ¡La tía Mary de nuevo! ¿Por dónde ahora? ¡Corre, corre! ¡No tengo salida! ¡No tengo salida! ¡Cagué, cagué, cagué, cagué! ¡No, no, no! ¡Concha la lona! ¡No tengo salida! ¡No, ya, ya, cagué! ¿Dónde viene la tía Mary? ¡No, ahí está! ¡Listo! ¡Aún quite! ¡Uno, dos! ¡Y a tres! ¡Yolo, yolo, yolo, yolo! ¡Ah! ¡Lo que faltaba! Unos momentos después Eh, ¿qué cosas tenemos aquí? Tenemos otro cofre ¡Ábrete, sésamo! ¡Bien! ¡Más linternas! Perdón, eh, lámpara... Digo, ¡ah! ¡Velas! ¿Qué dice? ¡Acláclis, chica! No alcanzé a ver lo que dice ¿Cacharon que en la nota que dejó en el cofre decía ¡Aclis, chica, clav, le slap, 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 blablabla! ¡Oh! Ahí encendí la siguiente vela ¡Oh! ¡Fucking vapor! ¡Deja de asustarme! ¡No es que estoy bien concentrado! Oye, esta música en silencio No me gusta para nada Me inquieta ¡Ah! ¡Cómo apareciste! ¡Vamos, corre, corre, corre! ¡Corre, Forrest, corre! ¡No sé para dónde voy! ¡Para la mierda, la lógica! ¡No te quedé inquieto! ¡No, se cansó! ¡Se cansó el tipo! ¡No, no, no! ¡No es el momento! ¡No es el momento! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay, Dios santo! ¡El nuevo screamer que se pegó! ¡What the fuck! ¡Mira ese cuadro! ¡Se parece a la Lorena! ¡De hecho, saludos a Lorenita XD! ¡No hay que ofenderte! ¡A ver, esa! ¡Uy! ¡Fucking esqueleto está por ahí! Mejor me voy a este otro lado Mejor porque si no me van a pillar al toque ¡Puta! ¡Maldito ventilador! Digo, vapor, se me olvidó que siempre, de repente, tira esa cuestión Tiene que haber un objeto cercano Uno que sea favorable Otro que sea bueno Porque estoy recorriendo toda esta parte grande que está aquí En las orillas A ver, a ver si en las orillas generalmente puede que haya unas cosas buenas ¡Y! Ya se cortó la luz Se hizo un blackout Ya tranquilo Tranquilo, macho Tranquilo, hombre Chaval Tranquilo Si es un simple screamer, coño Día 4 Está siendo muy helado en la noche Necesito más velas Eso dice la descripción ¡Uy! Tenemos dos más Buena, 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 buena Tú no estás solo ¡Hola ahí! ¡Y! ¡Concha la lore! ¡Te estoy vigilando, esqueleto! ¡Te estoy vigilando! Eh... Uy, está bastante grande ese espacio A ver, voy a entrar en ese espacio ¡Y! ¡Concha la! ¡Ah! ¡Tía Mary tenía que ser! ¡Corre! ¡Oh! ¡Bien! Me alejé de la tía Mary una vez más ¡Uy! Yo no sabía para dónde voy En realidad yo no sabía para dónde iba A ver Aquí tenemos dos cositas Ya no hay nada por aquí No hay nada por acá ¡Qué conche! De verdad Esto Esto Esta cuestión Estos screamers se revientan Cuando estáis más concentrados En este juego Imagínate si hubiera dado Un screamer ¡Aún más! ¡Fuck me tía Mary! ¡Fuck you! A ver, en esta puerta ¿Qué hay aquí? Pucha, ahora ya se me acabaron Con todas las velas ¡Uh! Aquí hay una Aquí hay una Aquí ¡Bien! Encontré el artefacto Chicos Ahora lo único que hace falta Es encontrar la salida Ya vamos a pasar abajo Donde tiene como forma de bandera Y aquí está la salida Y aquí está la salida ¡Encontré la salida! ¡Qué buena! Después de tanto asustar Por andar bien concentrado Finalmente sobrevivimos la primera noche Muy bien amigos Ahí está entonces este gameplay De Dungo Nightmares Versión 2019 Aquí en esta sección gamers En este especial de Halloween Si te gustó Dele like Y suscríbete A mi canal de YouTube Y nos volveremos a encontrar Hasta el próximo video ¡Feliz Halloween para todos! Y... Somos Todos Groot ¡Chau chau!